¡Hola! ¡Hola! Estoy súper contenta de estar aquí otra vez de poder grabar este vídeo que me habéis pedido mogollón también y me hace muchísimo muchísima muchísima ilusión y en este vídeo claramente yo no voy a ser la protagonista el protagonista va a ser él el que no está ahora mismo porque está durmiendo en la alfombra y no quiere venir ¡Coco! ¡Toma! 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 ¡Hola! ¡Diles a todos! ¡Hola! Soy Coco Pues este pequeñín se llama Coco y vino para esta casa pues muy pequeñito tenía mes y medio de hecho se separó de la madre antes de lo que debía y lo compramos en un criadero en Acoruña yo al principio quería un yorsai pero después miramos esta raza, la raza de Coco que es un bichón maltes americano no es Toy realmente el concepto Toy se dice mucho porque se hace referencia a la raza pequeña pero lo que es Toy Toy no existe por así decirlo no sé si me explico cuando vino pesaba 500 gramos 550 gramos o sea una cosita así pequeñita 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 3 kilos 600 me parece y ya no va a pesar más Coco tiene un año y dos meses que los hace hoy hoy hace un año y dos meses hoy está de cumplemes ¿verdad que sí Coco? felicidad cariño felicidad cariño y bueno yo os voy a contar la historia de como Coco vino a esta casa yo desde pequeña siempre quise un perrito y nunca 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 me compraron uno no y bueno pues un día hablando con mi padre hace un año exactamente le dije pa mira pero tenemos un perrito tal conseguí convencerlo en cierto modo y hablamos con la señora del criadero pues para marcar una fecha para poder recogerlo ay que mimoso es ay y bueno hablamos con la señora para poderlo ir a recoger nuestra idea era ir a Coruña mi padre y yo recogerlo y traerlo y darle la sorpresa a mi madre más que nada porque ya no iba a haber marcha atrás ya iba a estar en casa y ya no se podía devolver de nuevo pero por mala suerte mi padre tuvo un accidente en el trabajo y tuvo unos problemas en la mano y no podía conducir entonces estaba en el hospital y la señora llamó a mi madre y le dijo ya podéis venir a recoger el perrito y mi madre se quedó como que perrito un animal da un cariño y una compañía que es impresionante además que son súper agradecidos nada que ver con bueno y aprovechando este tag no me quiero meter en en temas más allá no pero aprovechando que esto es el tag de la mascota me apetecía deciros que de verdad esto es una responsabilidad muy grande no, no es solo un perro es un ser vivo que es capaz de sentir como sentimos nosotros nosotros somos capaces de estar tristes cuando algo nos hace daño y ellos igual no hay cosa que más me moleste la gente que solo los quiere para presumir de que tienen un perro para solo hacerle caso el primer mes o ya algo que nunca voy a entender la gente que los compra o los recoge para maltratarlos o abandonarlos es un ser vivo es capaz de sentir de querer de todo igual que nosotros de verdad o sea antes de detenerlo pensároslo dos veces mentalizaros de que un animal es una responsabilidad muy grande y que estos pequeñines ya sean perritos sean gatitos sea tortuguitas sea lo que sea es algo que de verdad que es increíble y los que no tengáis perros pues seguramente muchos de vosotros no lo sepáis pero los que si lo tenéis estaréis totalmente de acuerdo conmigo y sabréis que son unos animales super agradecidos super cariñosos super buenos que me querías morder tú me querías morder así besitos claro besitos muy bien besitos guau para los que no lo sepáis coco es un perro molón y coco tiene instagram o sea que si lo queréis seguir os dejo en la caja de información su instagram que es barra baja coco white y lo podéis seguir porque es un perro muy molón y tiene instagram verdad cariño y bueno esperamos que os haya gustado este tag aunque no ha sido así muy largo ha sido algo breve pero bueno me apetecía presentaros a coco y y él está super contento también eh verdad que si muaa besitos da besitos da besitos muy bien así besitos yey y bueno esperamos que coco y yo que os haya encantado este vídeo y os esperamos en el próximo vídeo ah ah got me